La pregunta es casi básica, es decir, se le pide a los presos, se le pide a esos sectores más empobrecidos, más golpeados por la estructura de violencia que es el capital y el Estado, se le pide que además tengan una perspectiva política, un horizonte de lucha, un colectivo que defienda los derechos, un capacidad de denunciar. Se le pide una cantidad de cosas que nosotros, sentados en nuestras casas, no pensamos ni la cuarta parte de eso. Entonces hay una exigencia de un sujeto político que ha sido destruido, pero destruido por un proyecto político que vino acompañado para destruirlo, que fue destruido y se me cayó, se me rompió. No, hay un proyecto político, me insisto, la dictadura y la acumulación por disposición más gravosa, en donde expropió todos los derechos. Y esto hace pensar, con esto cierro, cuando dicen en la cárcel, no, porque en la cárcel deben respetarse los derechos. Pero, perdón, no se respetan afuera. ¿Por qué le van a respetar a una persona que además lo han capturado imputándole el peor mal de esta sociedad que es la que producimos inseguridad? Mientras perdimos todas las seguridades, ¿no? De la salud pública, educación, de esas las perdimos. Pero de esa inseguridad nadie habla. Lo imputan de eso, de la violencia, son los portadores de violencia, de lo único que son propietarios los pobres son de la violencia. De eso sí son propietarios. Los hacen propietarios de la violencia. Y después, a esos, les exigimos, en ese proceso de fragmentación que hay afuera, que adentro se junten y colectivamente reclamen derechos como sin castigo. La cárcel es castigo, no es otra cosa. Si alguien pudiera entender que la cárcel no puede ser otra cosa que castigo, porque nació para castigar. No hay otra cosa. Y el castigo conoce sufrimiento, dolor. Punto.